Por mirar hacia otro lado de la injusticia Por negar manos y tiempo en la siembra Por cerrar el corazón Ante la miseria y el dolor Ten piedad, ten piedad Por callar en mi oración y no buscarte Por huir, por escapar y no escucharte Por herir con la palabra Deformando tu enseñanza Ten piedad, ten piedad Por dejar para mañana el hoy del amor Por quedar mucho ante el pobre sin contestación Por pasearme indiferente Sin mis horas dar de frente Ten piedad, ten piedad Sin mis horas dar de frente Por mirar hacia otro lado de la injusticia Por negar manos y tiempo en la siembra Por cerrar el corazón Ante la miseria y el dolor Ten piedad, ten piedad Sin mis horas dar de frente Sin mis horas dar de frente Sin mis horas dar de frente